Ahora les informamos que un motociclista resultó herido en un accidente de tránsito registrado durante el fin de semana en la intersección de las calles Quito y Maracaibo, esto es al sur de Guayaquil. Según testigos, la imprudencia por parte de uno de los conductores habría provocado este accidente. Literalmente corrió con suerte. El conductor de esta motocicleta quedó tendido sobre la calzada, en el carril exclusivo de la Metrovía. A la hora que se produjo el percance, la zona se torna muy transitada, pero y afectado. Se salvó de ser arrollado por otros vehículos que debieron esquivarlo. Resulta que un taxista se metió en contravía, creo que salía de la gasolinera, y el señor también venía en este sentido, en el carril de la Metrovía, creo que venía distraído por ahí también el hombre, se lo ve con audífonos ahí, y parece que venía escuchando música, y ya, pues desgraciadamente. El hecho se produjo en la intersección de las calles Quito y Maracaibo. La víctima debió esperar el arribo de una ambulancia del EQ911. Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio logrando formar un cordón de seguridad a su alrededor, hasta que los paramédicos atendieron al herido. Un auto lo habría arrozado, producto de eso el señor terminó en la calzada y su motocicleta hacia un costado de la vía. Fuertísimo, si se dio una vuelta así, se quedó clavado, pues. Se dio a la fuga, cogió carril derecho, se fue para allá. Testigos del hecho aseguran que en el sitio es necesario tomar mayores controles, porque los percances se estarían generando de forma continua. Aquí la gente que sale también de la gasolinera sale en diagonal y se cruza el carril de la metrovía y sigue rumbo a norte. Yo creo que deberían poner un informado acá. O sea, no es tanto por el tráfico, a veces es porque la gente maneja como quiera, imagínese, hermano. Informó José Morales.